¡Por Dios! Yo soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. Yo también. ¿Qué está pasando aquí? ¿Dos Sportacus? ¿Cuál es el verdadero Sportacus? Yo soy el verdadero... Yo... 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 Soy yo. Soy yo. Vete, soy yo. Hola, soy Sportacus. ¿Ves el bigote? Yo soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. No, yo soy Sportacus. ¡Conocí yo! ¿Dr. Q3 ¿Qué tal? ¿Quién es Sportacus? ¿Cuál será el verdadero Sportacus? ¡Yo soy el verdadero Sportacus! ¿Yo? 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 ¿Sono yo? ¡Sono yo! ¡Está zitto! ¡Sono yo! ¡Sono Sportacus! ¡Mardate i mafias! Soy Sportacus ¡No! ¡Yo soy Sportacus! ¡No! ¡Yo soy Sportacus! ¡Yo también! Oh, ¿qué sucede allá? ¡Dos Sportacus! ¿Quién es el verdadero Sportacus? ¡Yo soy el verdadero! ¡Yo! ¡Soy yo! 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 ¡Hola! ¡Ven el bigote! ¡Jeg es Sportacus! ¡Ney, ¡jeg es Sportacus! ¡Ney, ¡jeg es Sportacus! ¡Há! ¡Jeg ó! ¡Nanini, ¡nej! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tos Sportacus er! ¡Vem är en äkta Sportacus? ¡Jeg er en äkta Sportacus! ¡Jeg! ¡Jeg! ¡Dé mig! ¡Dé mig! ¡Flytad och doy mig! ¡Hallo, jag är Sportacus! ¡Va er sitt musta! Yo soy Sportacus No, soy Sportacus No, soy Sportacus Yo también Ho, ho... Vad äter det? Pooh Två Sportacus här Jag är den äkta sport... Nej jag Det är jag Halå. Jag är Sportacus, titta på mestaksen I'm Spartacus No, I am Spartacus No, I'm Sportacus. Me too. ¿Two Sportacuses? ¿Cuál es la real Sportacus? ¿Cuál es la real Sportacus? Me. 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 Me.